¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta tarde agradable de fútbol. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi no soplo a viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras y señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Es realmente impresionante este estadio. ¡Te roba el aliento! ¡Ha comenzado el partido! O'Higgins frente a Colo-Colo. Romero la tira lejos de su campo. ¡Valdivia! ¡Valdivia! Nada de qué preocuparse. Muy desviado. Situaciones como esta pueden ser intimidantes. Inclusive desde esa distancia. La saca fuerte allá arriba. Siguió atento la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. ¡Valdivia! ¡Valdivia! Tiene el cuerpo para moverlo. Aprovecha la posibilidad. Gran salbada del arquero. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colectado. La... Intenta un paso la Facilidad. Le pegó. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Gol, gol de O'Higgins. Imposible errar ese gol. La tuvo que soplar. Apareció en el lugar justo en el momento indicado. Y fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Golazo. Se pone de nuevo en juego el balón. Están 1 a 0. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Bueno, otra advertencia. ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo, señor. A usted, árbitro. Tranquilo que todavía queda mucho por jugar. El árbitro está teniendo mucha paciencia. Pero no creo que le deje pasar otra. Valdivia abre el juego y lateraliza el ataque. Después de recibir un gol, es clave no desesperarse. Hacen bien en reagrupar a la defensa y ordenar al equipo de atrás hacia adelante. Valdivia. Sigue avanzando a pesar de la marca. Gran jugada. Allí va, quiere hacer daño por afuera. Dentro al arco. Valdivia. Va con la volea. Qué cerquita pasó del palo. Muy buen recurso. Acomodó muy bien el cuerpo para meter un gran remate al arco. Buen despeje en zona peligrosa. Le pega fuerte hacia adelante. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. No, no. La jugada queda en la nada. No se gana larga. Hay que buscar por otro lado. Se la saca de encima. Valdivia. La agarró genial. Aquí está. O'Higgins juega con los marcadores de punta bien adelantados. Buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas. Sí, por supuesto. Participan de la circulación y hasta funcionan como extremos para llegar al fondo. Eso sí, tienen que hacer un gran esfuerzo, un gran recorrido para subir, bajar de manera permanente. Qué bien lo vio. ¡Atención! ¿La aguantará? No estaba adelantado. Sí, 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 sí. Venga para acá. Ahí fuera de juego. El arquero lo manda lejos. Y arranca la contra. Blandi abre la defensa con un paso entre líneas. Dispara el arco. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. 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 Y vuelve a meterse en el partido. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Se reanud. Señoras, señores, se concluyan de primer tiempo. Nos han regalado estos dos equipos. Hubo ocasiones, goles, momentos de buen fútbol. Uno a uno en el descanso. Y todo indica que vamos a tener un segundo tiempo prometedor. Y así concluye la primera mitad. Los dos equipos se arriesgaron de entrada. Y eso hizo que tuviéramos 45 minutos muy entretenidos. Podrían haber hecho más goles, pero el uno a uno me parece un resultado adecuado. Veremos qué pasa en el segundo tiempo. Señores, hemos vivido sentido y disfrutado. Un primer tiempo muy entretenido. Uno a uno es el marcador y nos vamos al descanso. A los que recién se suman, el encuentro ya se reanudó. Envío largo del arquero. Lo tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Es un pase que Rob, impresionante, disparo. Ese fue un excelente pase en profundidad. Efectivamente, el pase fue todo. Enorme control de la pelota. Por ahí viene el cuerpo limpio, sin falta y se lleva la pelota. La juega bien hacia adelante. Se va con todo hacia adelante. ¡Blandi! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Extraordinaria definición! Eso fue un remate sensacional. La puso como con la mano. No bajaron los brazos y dieron vuelta al partido. ¡Qué definición, amigos! ¡Y qué jugada! ¡Sencillamente extraordinario! Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. Se ganaron el aplauso de su gente por dar vuelta el marcador. Pero si no logran defender su ventaja, los aplausos pueden pasar a ser insultos. Más hacia atrás al arquero. Allí están despejándola. Y si se veía venir entre la buena defensa y la falta de creatividad, la iban a perder seguro. ¡Le da de ahí! Se anticipa y la deja del área. No estuvo mal la construcción de la jugada, pero le faltó un poco de velocidad, de sorpresa para abrir los espacios. Un pase fuerte hacia adelante. ¡Ah, pero qué magnífico corte! ¡Qué bien cortó esa jugada se les venía a la noche! ¡Está habilitado! ¡Qué calidad! ¡Valdivia! ¡Valdivia! ¡Ahí va! ¡El remate! ¡Pegó en el palo! ¡Uy, qué pena! Estuvieron muy cerca. Más cerca no se podía estar. Era gol, pero pegó en el poste. Veo que hay cambios, ¿no? Cambios por los dos equipos. ¡La saca fuerte allá arriba! A esta altura del partido, si quieren llegar al empate. ¡Tiro libre por esa altura falta! Los defensores guardan siempre una distancia a la hora de marcar. Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo. Los delanteros rivales te comen la espalda permanentemente ante la mínima chance. Sí, si los marcan muy de cerca quedan expuestos. Hacen bien en ser precavidos. ¡Ahí va el disparo! ¡Esa fue una gran oportunidad para ampliar la ventaja! Si convertía, aseguraba el partido. Debe estar muy decepcionado. Colo Colo realiza otra modificación. Paredes es una alternativa más que interesante para llegar al gol. Puede serle muy útil al equipo. Está muy bien toquetear en la mitad de la cancha, pero en algún momento deben ir hacia adelante. La juega hacia adelante. Gran corte, intercepta y gana el balón. Abre muy bien la defensa con este pase. Valdivia. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deben... Falta infracción al tiro libre. Cuidado que puede terminar el gol. Metió el disparo. ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! Queda muy poco para el final. El partido está igualado. Explota el estadio. Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. El marcador vuelve a estar empatado en el último tramo del partido. Aplausos para el equipo por seguir buscando el gol y no darse por vencidos. Ahora, ¿cuál de los dos anotará el gol de la victoria? Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Va con lo último que le queda. Los defensores van a jugarse la vida en esta. O'Higgins hace otro cambio de manera consecutiva. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Le pegó nomás. Mira el reloj y marca. También lo miró el árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. Y termina empatado el partido, amigos del fútbol. A pesar de la igualdad en el marcador ha sido un encuentro apasionante. ¿Qué te parece el partido?